Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta primera rola de tres que le damos, pues según empezamos el curso, a la siguiente, con el objetivo de presentarla y una, o sea, una, perdón, el programa de este año, porque yo te habría disfrutado de este año, de la programación de la escena, de la cuadra, el concepto de la Comunicación de Cultura, también me acompaña el presidente del alcalde de Carlos, para, por lo que si te digo, que tipo de duda o cuestión, pues también, y respecto a la programación cultural, yo lo que quiero poner es el valor, que parece que algo que es ya habitual, en marzo de este año, porque muchas veces podemos caer en la tentación de no valorar, y como máximo responsable del ayuntamiento, no tengo que poner el valor bien. Gracias. Gracias, gracias, alcalde, gracias, porque cuando hemos estado más de dos años sin pH, cuando nos hemos dado cuenta de lo importante, que es la cultura y lo importante, que es tener nuestros trazos abiertos, que es tener espectáculo, pues, tiene esa mano así, tiene esa mano a la gente. Así que, gracias a toda la delegación de Cultura, en este caso, y esa colaboración que tenemos con la Comunicación de Madrid, también, para hacer diferentes obras. Y sin más dilación, le doy la palabra a la facultad de Madrid. Bueno, muchas gracias, alcalde, buenos días a todos y a todas. Pues, como decía Miguel Ángel, para mí es muy importante estar aquí, porque significa que la Concepción de Cultura ha dado, ha conseguido tener, pues, que siga la programación de escena. Pero no solo la programación de escena, porque es verdad que no os vamos a presentaros esto, pero ya veréis que nos espera unos meses de aquí a esta Navidad, con muchísimas cosas en la maestra, lo que se pretendía desde este equipo de gobierno. Gracias a vos por acompañarme y gracias a vos por apoyarme en todas aquellas cuestiones en las que me embarco, porque sé que a veces me embarco en muchas y los goles siempre estáis ahí apoyándome, y eso es muy importante. Y más con el gobierno del Palacio. Así que, creo que esto te conste. Bueno, quiero presentaros 17 pintámonos culturales que vamos a traer este año a escena, aunque continuo a ver muchas más cosas, aparte de esto. Y lo primero que quiero agradecer es a mi equipo de la Delegación de Cultura, en especial a Michel, que es la persona que ha estado durante todo este tiempo junto conmigo, pues intentando ver qué era aquello que nos cuadraba y que queríamos traer a la ciudad, que a veces no es sencillo ni fácil. Y sobre todo también quiero contaros algunas cosillas que vamos a hacer que antes no se hacían, porque es importante que lo sepáis. Bueno, empezamos el día 28 de septiembre este mes con una obra que viene de producciones y llanas, y que eso ya nos da una garantía de éxito total que es por David, y que es que convencida de que esa va a ser una obra, una de las obras que va a tener un llenazo total. Y luego, como os vengo diciendo, me gustaría estar intentando hacer algo que tuviera proclamación para cobrar a la gente. Este año, como novedad, tenemos una ópera, que es algo que hemos tenido, y también tenemos espectáculos infantiles, y uno de ellos, que es el día 8 de noviembre, que es Hoy tú haces la magia, es un espectáculo un poco diferente, porque no solo van a disfrutar de un préstamo de ilusionismo, sino que también los propios peques van a hacer magia en ese día. Entonces, es algo diferente y especial porque tenemos que ir a postarlos de la delegación este año. Las otras ondas que traemos, como veis, pues hay algunas, pues yo diría que muy importantes, es que no quiero contar unas de unas que de otras, pero los lunes al sol, boteras, sobre todo los oligones de Jordón y en Bocanegora sé que van a ser unas que cuando se hagan las entradas para tener mucha ficción. Y tampoco quiero dejar de lado que demos la importancia que se merece, aunque ya veremos más adelante, y lo presentaremos con más tiempo, que este año celebramos el 17 certamen de teatro de la Nama de Sur, y que creo que debemos poner en valor el trabajo que se está haciendo de esta asociación y es algo que no existe a nivel nacional, ya que lo estamos llevando a cabo. Las obras que también quiero agradecer este año, vamos a tener algo que hemos llamado como un encuentro de bandas. Él nos va a comentar una cosita, pero yo quería comentaros que el día 16 de noviembre va a abrir la orquesta sinfónica de Castellamare de Estabia, que esto particularmente ha sido siendo partidurado, que se ha puesto en contacto desde Italia a otra persona que lo conoce, que es director de esta oferta, de esta banda, y bueno, en un sentido de hacer un encuentro de bandas, entonces creo que va a ser muy bonito y una de las cosas en las que estoy más solucionada porque de alguna manera nuestra escuela municipal y esta oferta van a tocar juntos ese día y básico algo muy especial. Y también la de la escuela va a ser importantísima en reparar a Navidad, porque de nuevo tenemos los conciertos de Navidad que tanto nos gustan en la ciudad. Por último, porque tampoco es realmente mucho porque lo damos todo ahí manjadito, muy, bueno, portadito. Dentro de la escuela también es importante que este año celebramos intentar una salida de la caballeta de Kitabas y por eso hemos tenido que tuvieran una actuación de yo solo y, por supuesto, las acciones nacionales, como siempre, todos los salidos. Y lo que quería comentaros son unas cuantas cosas que sé que interesan mucho a la ciudad, porque a veces quizá no les nota la importancia que tenían. Pero este año vamos a hacer un curso de cómo adquirir las entradas. Porque a mí me va a ser verdad que la gente más mayor tenía dificultades para poder adquirirla. Entonces, por ejemplo, de hecho, también hay que la concentrada de mayores para adquirirle que este año se necesitará que la Antónica de Cobertura subemente se tiene dos cursos, una a las 12 y otra a las 6 y media, para que tenga la asistencia, por lo cual, por la mañana y por la tarde. Y ahí se enseñará a la gente cómo a través de los dispositivos se pueden comprar las entradas para que nadie tenga ningún problema. Como es verdad, la mayoría de la gente se ha utilizado un móvil, un ordenador y sabe entrar en la plataforma CITO, que tenemos la misma del año pasado, y hacerlo. Pero para aquellos que tengan dificultades, sobre todo, los han demandado una entidad de mayor o más, pues enseñéles, porque estoy convencida de que pueden aprender en el proyecto. A veces los mayores son más fáciles de lo que queremos, somos nosotros mismos los que a veces les ponemos los impedimentos. Así que, todo lo que se ha facilitado. Y por otro lado, los jóvenes también van a tener ventaja hasta ahora, que antes no había, entonces jóvenes podrán comprar las entradas a un precio reducido. O sea, el precio en general de las entradas son, como sabéis, un 9, 5 entre 50, y los jóvenes podrán comprar a 6 y media. De manera 6 y media, ¿vale? Y luego, las entradas se pondrán a la ventaja el 23 de septiembre a las 11 de la mañana. Una vez que hayamos realizado estos cursos de grosso, os hablaba que se vendrán el día 21, ¿vale? Entonces, el día 21 se pondrán a la ventaja de las entradas. Y también quería comentarles una cosita que hemos recibido en turno de la escena, que es el de la convenio. Es algo que también hemos traído un poco a la vez. Es un ciclo de humor, que es una colaboración que tenemos con la iniciativa privada, y que en esta ocasión tenemos a Julio Quimene, que viene el 21 de noviembre, pero que ya tenemos más propuestas con probabilidades a la mañana que viene. O sea, va a ser algo que va a ser no solo en este trimestre, sino que va a ser a lo largo del más trimestre, y que estoy muy contenta de que podamos darlo. Es verdad que tampoco tenemos mucho de monólogos de humor en la ciudad, y va a ser algo que también hemos querido tocar. Y en principio, no os cuento nada más, porque sé que son muchas cosas las que tenéis que hacer de abundar, y si tenéis que hacer un poco más, pues os cuento. Creo que es una programación muy variada, muy entretenida, y que creo que le damos mucho con todo el cariño y para que los vecinos se diviertan y le pasan muy bien. Así que nada más, me encanta. Muchas gracias. Gracias. Aparte de lo que se ha señalado Mercedes, que con la programación de la escena, sí que quiero aprovechar la ocasión para también indicaros que este fin de semana ya tenemos diferentes actividades. Por primero, la celebración de la cuadragésima tercera edición de Día de Extremadura aquí en Regalés. A partir del viernes, comenzamos con diferentes actividades aquí en Plaza Mayor. El sábado tendremos la misa y la confusión con la Virgen de Guadalupe. Por la tarde tendremos aquí el pregón, porque además tenemos un regonero de lujo este año. Y el domingo, pues aparte de disfrutar durante esos dos días de los diferentes grupos que vienen de Extremadura, el propio de la Casa Regional, así como los grupos que vienen de Toledo y de Portugal, pues también el domingo habrá una interacción por parte de la Casa Extremadura, en este caso los guayarines. De la Casa Extremadura y como enseñamos al final a las Jotas a los vecinos de Legales, por lo cual creo que quiero aprovechar la gasolina que estéis aquí para darle la bien infusión a ese hábito. El sábado, a las siete y media de la tarde, La Fortuna, también quiero poner un almorador, se hace un acto también, en este caso en el recinto ferial, y quiero aprovechar la gasolina para darle las gracias a todas las asociaciones del barrio que se han portado con Duchenco, que está aquí en España, para hacer un acto solidario allí, como vienen haciendo todos los años, y aprovechar una fusión para el que pueda, que se acerque con el día a las siete y media, y al final el vecino nos unen todos allí en la Fortuna, y la fuerza que tiene ese tío y la familia, pues evidentemente ha dado un paso al frente, todas las asociaciones para ayudarlo. A la misma hora, este sábado, en Arro de Trebro, tenemos al Leganese de Murcia, tenemos a, con el estilo de rockabilly, tenemos ahí al dual, que nos va a hacer disfrutar, y ahí el ayuntamiento, junto con las asociaciones de vecinos de Arro de Trebro, pues vamos a organizar un concierto también para poder disfrutar ahí en el barrio. Y el domingo, 8, a las siete y media de la tarde, en San Amago, tenemos también un encuentro, también de orquestas simfólicas, en este caso es una orquesta de Bolonia, que viene el conservatorio de Bolonia, junto con una fundación música maestro también, que van a hacer un encuentro también en San Amago, hasta en San Amago de las Entradas, poder estar todo el mundo para disfrutar de este concierto, este próximo domingo, a las siete, a la isteria de la tarde. Por lo cual empezamos el curso con mucha fuerza, en diferentes actividades. Y no me quiero olvidar tampoco, por si no tengo ocasión de veros en la nueva empresa, que a partir del día 10, martes 10, comienza la exposición de Paquita Gallego pero en el San Amago, en el Centro Cívico San Amago. Vamos a ver que durante este año estamos conmemorando el 100 aniversario de su nacimiento, todos conocéis la gran labor que ha hecho Paquita Gallego, hizo Paquita Gallego un día, y todos sabemos la labor que hace el comedor de Paquita Gallego, y es un momento de acercarnos también a su historia, de acercarnos a sus encuentros que tuvo a través de fotografía, de los aspectos que ella tenía, y lo que significó Paquita Gallego para esta ciudad, ese encuentro que tuvo en la empresa de la punta, porque no sabéis, estuvo por aquí con ella, y en algún recuerdo tiene la familia de ella, y un lugar dejado para que podamos disfrutar de todos los vecinos de la mesa. Y también lo que quiero olvidar es el deporte, el domingo 22, por ejemplo, la fiesta del deporte, con una carrera popular de 4 kilómetros, y ahí podemos disfrutar de todas las actividades deportivas, y si el tiempo lo permite, este año se han aventurado también a hacer actividades aportivas, a ver si ya tenemos un solo directivo, lo respetan, y como disfrutar, incluso de ir al mismo en la distinción, por lo cual, es un punto más, a esa actividad que hay que conocer, que se ha realizado durante todos los años, y como dicen, por mucho que se haga todos los años, siempre es bueno recordar que las cosas de que mantenerlas se ha puesto mejor fácil. Así que muchas gracias a vuestra disposición para contestar sobre esto, o sobre cualquier otra cuestión. ¿Alguna pregunta primero sobre el tema de la programación cultural? Sí, has dicho sobre el tema de la sentada, el recurso que se va a tener últimamente, pero habrá que eso para los que no puedan venir, no tener la dinámica o la verdad, el proceso que va a tener la verdad. El proceso es el mismo que el año anterior, o sea, pueden entrar a través de la plataforma Piltrón, y también podemos comprar las entradas sin ningún cargo a cargo de vecinos, o sea, el precio será el mismo y no tiene ningún recargo como el año pasado a través de la plataforma. Aprovecho para deciros también que esta es verdad que es una programación cultural más dedicada al teatro y a temas con los que se van a hacer en los teatros, pero saldrá dentro de poquito todo el folletillo de la escena, donde también vienen todas las exposiciones que se van a hacer en esta ciudad a lo largo de este trimestre, ¿vale? Entre ellas, la provincia del alcalde que se inaugura el día 20, septiembre, que es el siguiente, 100 aniversario, y el paquete a la llave. Entonces, no podemos contarnos con aquí, que eso es una buenísima noticia, que no puedo atribuirme que toda la mañana contamos de ocurrear, pero sí que es verdad que salga un folleto para toda la ciudadanía que le partiremos el motor un poquito donde venga. Ahí sí que me llaman todas las cosas que vamos a hacer, incluso en noviembre tenemos previsto que también con Mario M., que es un portal local, venga por fin a su ciudad a hacer los pezcáculos con banda. También tenemos el concierto del día 28 de septiembre de Jaime Merina, que también es un artista local, en el que también hay que dar la difusión en el Galio, que lleva vendidas ya prácticamente en todas las entradas en el Galio, que son las de la fábrica que han conseguido muy poca gente. Entonces, veréis que hay muchas cosas y todo lo que vamos a intentar seguir haciendo en estos meses de aquella mañana. ¿En la comedy se puede adoptar algún otro nombre o al menos con qué se está manteniendo los referentes? No, no, no. No, no. Pero la verdad que va a ser gente de él. Estamos hablando con gente de un estado de dinero. De hecho, bueno, yo género que es el primero que viene y no sé por qué está nacido. Lo estamos hablando con gente nivel, pero al tratar con gente nivel muchos te piden esa inclusividad que tú. Y de eso ahora que no. Entonces, muchos te piden que no digas nada de dónde van a estar porque, claro, están con contratos pendientes y demás. en el momento no nos vamos a retar no, no sé por lo que tal es que Michele está trabajando para que sea gente muy potente. ¿Pero por la Navidad y los conciertos que han hablado y si plantea algo bien la Argentina de Navidad como tuvieron el año pasado y en ese sentido si también se mantendrá el mismo formato logrando un eurosubor y por por la entrada? Pues debo reconocer que a día de hoy le están dando vueltas porque hoy estamos contentos de cómo fue el resultado de la Navidad pero siempre hay que intentar mejorar. Entonces, a día de hoy tanto, como decía, en este caso de FESTEX pues con los técnicos se dan a las vueltas a ver cómo podemos organizar la Navidad de este año. Pero de momento vamos a disfrutar de septiembre, octubre y noviembre que tenemos estos cinco meses por delante y se trata de disfrutar de toda esta programación que tenemos. En cuanto a la exposición de la inauguración ¿ese es algo de hora una exposición constante? Sí, sí, se sabe, es a las siete la inauguramos en el Centro Cultural de la Casa de la Mago la sala grande y la inauguramos y aquí estaremos pues desde aquí tengo que agradecer al presidente de la Junta de Estitos en el Basio que es el concejal también de asuntos sociales que junto con nosotros hemos organizado el proyecto y también de la exposición y son ellos los que han gustado todo lo que es todos los elementos que se van a traer personales que pertenecen a la familia amigos y demás de Patita Gallego y nosotros como Concejalía de Cultura obviamente hemos colaborado en organizar todo eso en organizar una exposición que ha ido a todo lo que da la técnico de cultura que tenemos en el TAMP hace muchos años pues es algo que hay que hacer para que las cosas queden bonitas y que en una exposición pase una exposición muy entrenable y el día de la educación va a ser un día muy especial porque esperamos que también exista la familia y con yo lo que va a ser de la educación no obstante comunicaremos también porque hemos trabajado todos los elementos que vamos a poner en el radio y me parece demasiada información pero lo que no no vamos a ir comunicando poco a poco también todas las cosas que no hay en la educación estamos trabajando ahí empezamos a trabajar en ello y me hace también hablar de barrio de zarzando en ello o sea que es que bueno pues es bueno que tengamos muchas cosas que contaros y no podemos contaros todo pero es verdad que estamos con mucha ilusión y con muchas ganas y ahora estamos más se puede decir más asentados entonces para estar más asentados y conocer mejor de qué va todo esto pues sí que una puede trabajar de una manera más ágil ya conoces a los equipos los equipos te conocen a ti todos nos conocemos y es verdad que ahora llegamos a la comunicación de mucho más medida que el primer año que te estrenas con todos bueno la comunidad de Madrid también hemos tenido mucha comunicación y en breves grupos anunciaremos también más cosas no me quiero ir de aquí sin contaros que hoy es un día importante también a nivel cultural porque la iglesia de El Salvador en los Reyes ha sido declarada bien interés cultural por la comunidad de Madrid entonces eso es una decisión que buscamos para esta ciudad a nivel turístico pero van a ser muchos los importantes que se van a dar a esta ciudad a nivel turístico de aquí en los meses que se van a dar a nivel turístico de aquí en los meses que se van a dar a nivel turístico de aquí en los meses